Muchas gracias Señor, muchas gracias Hemos ofrendado, hemos gozado en la presencia de Dios Pues, verdad, le tocaba al hermano Benedicto llevar la palabra, hermano Pero vamos a dar el tiempo al hermano Pastor David Cruz Ya que es una bendición, verdad, que sorpresivamente nosotros cuando dimos cuenta que venía por acá Y viene de visita, verdad, al área y pues él se va a quedar aquí con nosotros Y pues él va a estar predicando la palabra del Señor No sé si el Pastor hermano Vicente quiere saludarnos, verdad, yo sé Ha estado en cama ahí, pero también Amén Estamos contentos de estar aquí en este culto familiar Gloria a Dios Estamos gozando y quiero decirles que estamos aquí contentos de tener a mano David Y a mi hermano Álvaro con nosotros Así que sea bienvenido cada uno de ustedes, hermano La hermana también ya recibió al Señor Sí, hermana Qué bueno Entonces, hermano Es un privilegio de estar con nosotros, hermano Pastor David Sí, amén Y el tiempo suyo es de más Gracias, hermano Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Bueno, vamos a la palabra entonces, hermano Amén Gloria a Dios Aleluya, lo que vamos, verdad Gloria al Señor Vamos al Evangelio de Juan Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Capítulo 8, hermanos Vamos a leer unos versos bien conocidos, hermano En este Evangelio Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, hermanos Y 32, vamos a leer en esta hora Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Dice amén cuando lo encuentre Amén Amén Aleluya Gloria al Señor Leemos la palabra de Dios honrando, hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Señor añada bendición a su palabra Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a compartir, hermanos, brevemente, verdad, una enseñanza por acá En esta hora, hermanos Vamos en esta hora a hablar acerca de la libertad condicional del pecador, hermanos La libertad condicional del pecador Dios, hermanos, lo que es a través de la palabra Dios ha establecido para los hombres, hermanos Ciertas condiciones Que deben de ser, hermanos, verdad Satisfechas o satisfacidas por parte nuestra Para que lo que Dios ha prometido en su palabra Pueda tener efecto en la vida de los hombres Nosotros sabemos, hermanos, como seres humanos Usted sabe que, verdad, a nadie le gusta, como dicen por ahí, que lo manden, verdad Gloria al Señor Cada uno le gusta hacer lo que mejor le parece Lo que, verdad, lo que mejor le conviene Y cuando vamos a ver, hermanos, lo que es el camino del evangelio Pues nosotros nos damos cuenta que Hay creyentes, hermanos, que no les gusta que se les diga que es lo que tienen que hacer Bendito sea el Señor No nos gusta Todo el mundo se emociona con el mensaje del evangelio Todo el mundo, la gente, hermanos, llega, verdad Muchas veces en el gozo del culto Un culto alegre, un culto de bendición, hermanos La gente dice, yo quiero a Cristo Pero cuando se le comienzan a presentar Lo que son las condiciones que Dios pone a través de la palabra Al hombre ya como que encuentra una pared, hermanos Que ya no lo deja seguir A nosotros, yo sé que ustedes, verdad, como estudiosos de la palabra del Señor Saben que Dios desde el principio Hasta el final, desde Génesis Hasta Apocalipsis Dios, hermanos, le estableció condiciones al hombre Aleluya Que el hombre debe de cumplirlas Amén Para que realmente se manifieste en la vida de los creyentes Amén Hermanos, lo que Dios ha prometido Amén Nosotros tenemos hoy en día, hermanos, un evangelio En el cual las condiciones están desapareciendo Hay una rama, hermanos Por ahí que está enseñando Que no es necesario ni creer Para ser salvo Aleluya Y uno se sorprende, hermanos Realmente uno se sorprende Cómo la gente puede correr Puede, hermanos, verdad Ir detrás de estas enseñanzas Y lo que uno se da cuenta Es, hermano, la falta de conocimiento de la Escritura Que hay, hermanos, en la mayoría de creyentes Que siguen todas estas corrientes Destructoras De herejías Demoníacas Que se están infiltrando Dentro de las iglesias Imagínense, hermanos No es necesario creer Dicen ellos Y eso lo están enseñando, hermanos En institutos bautistas Esto lo están enseñando, hermanos En universidades teológicas Que usted, en la verdad La persona dice Ya Dios a usted lo señaló Para salvación Siervo Usted no necesita hacer nada Claro, hermano A quién no le va a gustar Un evangelio sin condiciones A quién no le va a gustar, verdad Por ejemplo, en el matrimonio, hermanos En el matrimonio Usted sabe que hay condiciones, verdad Aleluya La esposa le pone condiciones Al marido, hermano Aleluya Y el marido también Le pone condiciones a la mujer Sí o no, hermano Usted sabe que así es, verdad Los padres les ponemos condiciones A los hijos Aleluya Que muchas veces A ellos no les parecen, verdad Las condiciones que se les pone A las ocho y media Que el día que no hay culto Se me va a costar Y ahí va el niño, hermano Pataleando para el cuarto, verdad A las ocho y cuarenta y cinco Porque él nos quiere, hermano Porque así somos los seres humanos Nos gusta, hermano, verdad Que no se nos diga Que no se nos señale Lo que debemos de hacer Nos gusta, hermanos amados, verdad Como dicen Agarrar para donde nos apunta La nariz Bendito sea el nombre del Señor Y hermano Y el hombre va Rodando y rodando ¿Por qué? Porque el hombre No quiere entender, hermano Que Dios A través de su palabra Establece condiciones Al hombre Para que nosotros Podamos disfrutar Hermanos Y gozar lo que es El camino Amén Amén Usted sabe que Si nosotros no somos Siervos de Dios Somos esclavos del pecado Amén El hombre O le sirvía a Dios O le sirvía al diablo No hay un término medio En esto Aquí no podemos decir Nadie, hermano Podrá decir en este mundo En aquel día No, señor Yo no le sirvía al diablo Pero tampoco te sirvía a ti Hermano Y Dios A través de la palabra Dice en Romanos Capítulo 2 Dios va a venir Y va a juzgar Dice Todos los secretos Hermano De los corazones De los hombres En aquel día Dios sacará a relucir Hermano La esclavitud En la cual El hombre vivió ¿Por qué? Porque el hombre Está esclavizado Por el pecado Y hermano Como resultado Están todas las consecuencias Que el pecado Trae consigo Todas ellas El hombre cosecha Las consecuencias Hermano Del pecado La culpabilidad La vergüenza El dolor El sufrimiento La destrucción El quebrantamiento La muerte Y si se va sin Cristo De esta tierra Un juicio eterno Por los siglos De los siglos Bendito sea el Señor Entonces Cuando nosotros Vemos la palabra Nosotros vemos Que hay dos condiciones Para ser libres Del pecado Dos condiciones Para salvación Y discipulado En la vida Del creyente Bendito sea el Señor Primero hermano ¿Qué es lo que el Señor Dice en estos versículos? En el versículo 30 El Señor termina hablando Hermanos Acerca de los que habían Dice Creído En Él La primera condición Hermanos Según aquí el evangelio Es hermano Creer En Dios Ahora ¿Cómo es posible Que alguien puede decir No es necesario creer? Si dice la escritura Hermano Que hasta los demonios Creen Los demonios Creen y tiemblan Porque ellos Saben lo que les Espera al final Hermano Verdad De este camino Hermano De este mundo Bendito sea el Señor Entonces Dios Hermano También ha establecido Estas Estas condiciones Es necesario Es necesario creer Cuando el evangelio Es proclamado Los corazones Hermanos Son sacudidos Porque la fe Viene por el oír De la palabra Del Señor Amén Entonces Es cuando el hombre Busca a Dios ¿Se recuerda usted El día que usted Cree en Cristo? Se recuerda La noche O la tarde Si fue en su país Bendito sea el Señor O la madrugada Quizás en una vigilia Que usted le dio Su vida al Señor ¿Qué es lo que le movió A usted a creer? ¿Qué es lo que nos movió A nosotros a decir Yo quiero darle Mi vida a Dios Si no más bien Hermano Una convicción Interna Personal En que estaba Al lado suyo No estaba sintiendo Lo que usted Estaba sintiendo En esa noche Usted se sentía Sucio Sucia Pecador Se sentía hermano Que oiga No podíamos Ni levantar La cara De la vergüenza Hermano Que el pecado Producía en nuestras vidas Y creímos Aleluya Y dijimos Yo creo Y creímos Con todo el corazón ¿Verdad? Bendito sea el Señor Entonces Dios Pone condiciones Nadie se salva Si no cree Hermano Es necesario Creer Juan 1.12 Dice que A los que creen En su nombre Hermano Dios que Potestad Poder Autoridad Derecho De ser Llamados Hijos De Dios ¿Cómo va a poder Tener derecho Alguien que no ha sido Hermanos Que no ha creído Aleluya No se puede Es antibíblico Gloria al Señor Que es lo que dice Juan capítulo 3 Versículo Versículo 15 Hermanos También Para que Todo aquel Que en él Cree Dice el versículo 15 Y el versículo 16 Lo vuelve a repetir Para que Todo aquel Que en él Cree Bendito sea Dios O sea La condición Está clara Hermanos Esto no es una simple Verdad Hermanos Repetición De una oración Sino una convicción Personal Una convicción Íntima Que nace En nuestros corazones Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Y eso es lo que está faltando Hermanos En nuestros tiempos Muchas veces uno Escucha los predicadores Y dice Se salvaron 500 almas No realmente No se salvaron 500 500 pasaron A repetir Una oración Pero quizás De esas 500 Hay 5 O hay 10 Hermanos Que realmente Pasaron hermanos Convencidas De su estado De muerte espiritual Y usted dirá Pero pastor Pero como es eso Si Gloria Vio verdad La campaña Estuvo hermosa Mira cuantas almas Recibieron al Señor Pero mire la semana siguiente Cuantas de esas Regresan al culto Y mire un mes después Cuantas de esas Regresan al culto Sabe quienes regresan Los que realmente Creyeron Esos son los que regresan Sabe como sucede Como aquellos días Leprosos Cuantos fueron sanados 10 Dice el Señor Y le pregunta Aquel que venía Extranjero Y los otros 9 Donde están Digo yo no se Pero yo estoy aquí Porque yo si creí Yo creí Que tú eras El Hijo de Dios Y me sanaste Bendito sea el Señor Entonces El creer Es una condición Fundamental hermanos Para el evangélico Nosotros que somos Creyentes Debemos de darle Gracias a Dios Amén Que nos dio hermanos La fe No era ni nuestra Hermanos Él dice Efesios capítulo 2 Dice que Por la fe Él nos dio esa fe Hermanos Para creer Amén 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 ¿Sabe como es esto hermanos? Amén Como cuando usted le debe a alguien ¿Verdad? Y usted le debe 100 pesos Y viene el que le debe 100 pesos Y le dice hermano Le voy a dar 100 pesos Y me pagan los que yo le debo Los que usted me debe Y viene él Y le da Usted le debe 100 pesos Pero él le va a dar 100 Y usted se lo va a regresar Y le dice hermano Aquí están los 100 pesos Que le debo Y él le dice La deuda está pagada ¿Sabe que así hizo Dios Con nosotros? Nosotros éramos Deudores hermanos ¿Cómo íbamos nosotros A poder creer? Pero él dice Voy a poner fe Él tocó nuestros corazones Con la palabra Puso fe Y creímos Y dice que eso Nos contó por justicia Amén Alabados en nombre del Señor Gloria a Dios Oh hermano El creer es importante Amén Gloria al Señor Juan capítulo 5 Versículo 24 El que oye mi palabra Y cree Dice el Señor nuevamente Y estas son palabras De Cristo hermano Amén Amén ¿Sabe que es lo que está sucediendo En la iglesia? Esto se está perdiendo Hasta en el pueblo Que proclame El nombre del Señor Señor ¿Se ha fijado usted hermanos Que muchas veces Usted va a unos cultos Que usted no sabe Ni donde está Uno no sabe Y dice Dios mío ¿Qué es lo que está pasando En este lugar? La gente llega Hermano amado La gente se sienta La gente platica La gente hace ruido ¿Verdad? A la hora de la oración Pero usted siente Aquel ambiente Muchas veces Las iglesias Las iglesias Pueden a veces Estar llenísimas Y usted hermano Se da cuenta Que está faltando Algo Algo está faltando ¿Sabe que está faltando? La fe hermano Para creer que Dios Está allí Que su presencia Está allí Amado Dos o tres reunidos En su nombre Que creen que Él Está en ese lugar Hermano Amén Gloria a Dios Y usted Dios Sabemos que Dios Está en este lugar Amén Gloria a Dios Creer Necesitamos creer Amén Aleluya Gloria a Dios Porque hermanos amados Gloria a Dios Si no sabe Que simplemente El cristianismo Se está convirtiendo En una secta Más Como el católico Va Viene Canta Se para Se sienta Dice amén Aleluya Gloria a Dios Y se va Pero no hay Sentimiento No hay pasión No hay vivencia Gloria a Dios Dios es todo Dios es gozo Amén Usted ve la cara De los creyentes Aleluya Y el inconverso Dice disculpe De que gozo Me habla usted Dice De que gozo Me está hablando Porque yo la miro Usted con una cara Hermano Y hermanos Dios nos ayuda Hermanos amados Realmente la iglesia Necesitamos hermanos Cada día Buscar a Dios Y buscar en su palabra Y buscar Hermano En la oración Y buscar de todas Las formas Que nosotros podemos Para llenar nuestras vidas De esa fe De esa fe Del Señor Él viene pronto El evangelio de Lucas Capítulo 18 Dice el Señor Cuando el hijo Del hombre Venga Hallará fe En la tierra Oiga que pregunta Hermano Y sabe porque es Porque se está perdiendo Hermano En nuestros países Los hermanos Que viajan A Centroamérica Usted sabe cómo Están las iglesias En Centroamérica Hermano La sana botina Está desapareciendo Todos se están Modernizando El país se está Modernizando Y junto con los países Se está modernizando La iglesia Hermano Aleluya Dios nos ayuda Hermano Realmente que Dios Nos ayude Y tenga misericordia La condición La primera condición Es creer hermanos Pero hay una condición Más aquí Antes de ver los resultados Es permanecer Aleluya ¿En qué? En la palabra El Señor Jesús decía Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Dice el Señor Aleluya Esta condición Es lo que completa La experiencia De la salvación Y la liberación En la vida De los hombres Hermano Mucha gente cree Pero muchos no permanecen Pasa como la parábola Verdad De las cuatro semillas Verdad hermanos El sembrador Salió a sembrar Y tiró la semilla A gente a la orilla Del camino A gente sentada En piedras A gente entre las espinas Y dice que las semillas Cayó en todas ellas Y hay gente Que es buena tierra Aleluya Aleluya Todos recibieron La palabra Todos Con gozo Dice Los de la orilla Del camino El mundo El mundo Los pisoteó Al mes Descarriar Los que estaban Entre los espinos Los afanes De la vida Los ahogaron Los trabajos Hermanos El carro La casa Dios me ha bendecido Pastor Le dice Viera que hermosa casa Dios me ha dado Pastor Pero hermana No la he visto Por dos meses Por la iglesia Es que estoy Muy ocupada Pastor Arreglando Mis bendiciones Estoy cuidando La bendición Que Dios me dio Aleluya Dios nos ayuda Hermano Mucha gente No permanece Los afanes Ahogan El gozo Ellos recibieron La palabra Con gozo Pero los afanes Ahogaron La semilla No pudieron Permanecer La semilla Que cayó Entre piedras Dice el señor Cuál es esa Aquella hermano Que Oigan No encontró Donde Echar raíz La recibió Con gozo Pero no pudo Profundizarse Aleluya Se encontró Como una pared Hermano Miren Las paredes De estas casas De las casas Más viejas Son duras Aleluya Si Las nuevas No Usted sabe Como son Verdad Aleluya Son cartón Aleluya La raíz No pudo Profundizarse Cuando el sol Salió Hermano La raíz Se secó Y la persona Se volvió A descarriar Aleluya No pudo Permanecer Entonces Para que la experiencia De la salvación Hermano Sea completa El hombre Debe de permanecer El camino Del evangelio No es de una semana El camino Del evangelio No es un contrato Hermano Es un list Que usted firma Con el Señor Y le dice Mira te voy a servir Cinco años En cinco años Renovamos list Para ver como estamos No Esto es de toda la vida O de nada Hermano Si usted y yo Corremos Cinco Diez Quince años Y nos descarriamos ¿Sabe qué? No sirvió nada A lo que estábamos Haciendo Hermano Todo lo que hicimos Se perdió Todo lo que hicimos Hermano Quedó sin frutos Hacia la eternidad En nuestra vida personal Quizás servimos De puente Para otros Quizás otros Fueron alcanzados ¿Verdad? Por los días Que usted le sirvió Al Señor Y testificó Y predicó Y invitó Y llevó las células Pero no permaneció Terrible hermanos Y es lo trágico Que le está sucediendo A muchos creyentes En estos tiempos Hermano Es una Esto es una continuidad Esperando en el Señor Entonces La idea aquí Es como Una persona Que vive en su casa Hermano El pastor No agarra la casa Del vecino Mañana Ni de ahí Para la otra Uno viene a su casa Hermano Se ha fijado Usted que hay creyentes Que viven Hermano Cuando usted le pregunta Dónde trabaja Hoy trabajo en este lugar Y al mes le dice Dónde trabaja Hoy trabajo en otro lugar Cambia el número De teléfono Hermano Como los coyotes En la frontera Si Todos los meses El pastor le llama Busco al hermano Juan No Este no es Este era Quizás era el de él antes Hermano No hay permanencia No hay permanencia Hermano Aleluya Y esto hermano Debe de ser una continuidad En el Señor Entonces ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es el hogar permanente Hermanos amados Del creyente Es la palabra Esta palabra Hermano Sabe que el diablo En estos tiempos Dice que él va A apartar El oído De la verdad De muchos Dice Pablo Escribiéndole Timoteo Va a apartar El oído De la verdad ¿Por qué? Porque no Permanecieron En ella Esto no es De emocionar De un día Hermano Un día Andamos en fuego No me toque Que se puede Le puede dar Un ataque al corazón Si usted me toque No anda bien Dice Y el siguiente día Hay que andar Levantando hermano Con grúa Con pala Con carretilla Para llevarlo Al culto Ay Padre Santo Dios nos ayude Hermano Oh gloria a Dios Gloria al Señor Una persona Que no cree Realmente Hermano No puede permanecer Por eso es que Nosotros debemos Decirle Señor Señor Libra mi vida Guarda mi corazón De la duda Porque sabe Que el diablo Tira a dardo ¿Verdad? Dardo Y el creyente Muchas veces Termina repitiendo Lo que el diablo Le dice a la mente Dios no está contigo Y ahí vemos A los creyentes Llorando ¿Qué les pasa hermano? No hermano Es que Una voz me dijo Que Dios no está conmigo Es que allá Me dijo una señora Que me miraba Como que si Dios No estaba conmigo Y la palabra Gloria a Dios Santo Dios Aleluya Amén Santo Dios ¿Ah? Y esta verdad hermanos Amén Amén ¿No es esto Lo que nosotros Debemos de darle Lugar en nuestros corazones? Así es Amén Señor Sí Amén Hermanos La evidencia Que una persona Realmente Ha creído Es que realmente Continúa Y persevera En la palabra Amén 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 ¿Cuántos se salvaron? 500 ¿Cuántos vinieron Un mes después? Cinco Pues esos cinco Son los que realmente Creyeron Amén Y de aquí a cinco años ¿Cuántos siguen? Los cinco Pues esos cinco Realmente creyeron Amén ¿Cuántas personas Han visto ustedes Los que están aquí Hermano Ya de más años En el camino del evangelio ¿Cuántas personas Hemos visto nosotros Entrar Pasar por la iglesia Desaparecer Pareciera hermano Que se los tragó La tierra Allá a los años Se los vuelve a encontrar Todo borracho Todo acabado Todo terminado Esta semana Tuve una experiencia De esta Un joven Me escribe Y me dice David ¿Cómo estás? Yo le digo ¿Rodis? Sí Soy yo Me dice Aquí estamos bien Gracias al Señor Le digo Sirviendo en el Señor Siempre Y tú Descarriado Me dijo ¿Sabes desde cuándo Estaba descarriado Ese muchacho? No me había ni casado Yorma Desde aquella fecha Hasta acá Yo le digo ¿Sabes cuánta misericordia Dios te ha regalado? Sí Búscalo La gente se da cuenta La gente no permanece Hermano Tristemente Y entre más los años Van pasando Hermano Toda la cuestión Que se está dando A nivel mundial Oigan ¿Saben qué es lo que va a ser? Creyentes Pasajeros Temporarios Vienen las fechas Ya de fin de año ¿Cuántos se descarrian Hermano? Se descarrian Para el 24 Porque se van a bailar ¿Verdad? Ya regresan Hermano El 10 de mayo El 10 de enero A reconciliarse Y se vuelven A descarriar Para el 14 de febrero Que se van A la discoteca A celebrar El día del amor Se reconcilian El 1 de marzo Y el 9 de mayo Se descarriaban otra vez Porque iban a celebrar El día de la madre Y había fiesta Y había que bailar Así vive la gente Hoy en día Reconciliando Se descarriando Reconcilia Se descarria Se Ya uno hermano Ya no sabe ni qué hacer No es Dios Dios nos ayuda Realmente Necesitamos pedirle a Dios Echar raíces Profundas Necesitamos pedirle A Dios Verdad Y tener la capacidad De hacer lo que El Señor le dice A Juan Dile a la iglesia De Éfeso Que se recuerde Donde estaba Y que se arrepienta Y que vuelva El primer amor Y que vuelva Y que vuelva a sentir A la iglesia Que vuelva a sentir Ese fuego Dentro de su corazón Porque el día Que usted y yo Comenzamos a dejar Que ese fuego Se apague En nuestros corazones Comenzamos a volvernos Indiferentes Apático Nos da lo mismo Ir al culto Nos da lo mismo La casa de Dios Nos da lo mismo Todo Que se ha perdido Ese fuego En el corazón Hermano Aleluya Hermano amado Mateo capítulo 24 Versículo 13 Dice que el que Persevere Hasta el fin Dice Ese Será salvo Hermano Oiga El que persevere Y no es simplemente Ir a calentar una banca A la iglesia O al hogar No no Que persevere Bien en la palabra Amén Que persevere En obediencia Que persevere Creyendo Amén Aleluya Damos gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Bendito sea el Señor En esta hora Gloria a Dios Juan capítulo 15 Versículo 4 Gloria al Señor Permanecer En mi Dice el Señor Y yo En vosotros Oiga hermanos Permanecer A quien está llamando el Señor A nosotros A permanecer en el Amén Gloria al nombre del Señor Dice Como el pampa No nos puede llevar frutos Por si mismo Si no permanece en la vid Tampoco vosotros Si no permaneceis en mi Por eso es que hay mucha gente Infructífera Dentro de las iglesias Hermano amado Lo que están dando Son uvas silvestres Porque no están permaneciendo En la palabra del Señor Sino en sus propias obras Y en sus propios conceptos Amén Gloria a Dios Versículo 10 De ese mismo capítulo Si guardaréis Mis mandamientos Oiga Permaneceréis En mi amor Así como Y he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Amén Permanecer hermanos Debemos de permanecer Creemos Permanezcamos Amén Amén Confiamos en la palabra Creamos hermanos En la palabra Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 17 Dice el apóstol Pedro En este versículo Gloria a Dios Alabado sea Dios Gloria a Dios Y adoramos Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya 3 Versículo 17 Gloria a Dios Así que Vosotros Oh amados Sabiendo de antemano Guardaos No seáis Que seáis Arrastrado Por el error De los iniquos Caigáis De vuestra Firmeza Sí 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 Firme hermanos Que el Señor Nos quiere Amén 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 Firme Bendito sea el nombre del Señor Ahora ¿Cuál es el resultado Hermano De esto? De creer y permanecer La Biblia De este versículo En estos versículos En el versículo 32 Nos da Dos resultados Gloria al Señor Primero dice Que conoceremos La verdad Amén 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 Conoceremos La verdad Hay gente que se sabe Hermano Media Biblia De memoria Pero no vive Pero ni la mitad De un versículo Y ese no es el propósito De conocer la palabra Conocer la verdad Hermano La verdad moral La verdad salvadora La verdad viva No es simplemente Conocimiento No No Es una vivencia Amén Amén Que lo siente Amén Amén Aleluya Que experimenta Por dentro Algo especial Hermano Amén Cuando llega La hora del culto Usted no está Verdad Ahí Con este frío Hay que salir Cuanto Jesús Culto otra vez Oh Pero en el mundo Verdad No nos importaba Hermano El frío que hiciera No nos importaba Verdad El 24 La nieve Dos pies de nieve Allá afuera Allá íbamos Verdad hermano Para las discos La fiesta ¿Dónde está la fiesta? Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios La verdad hermano Que habla aquí No es un simple Conocimiento Gloria a Dios Aleluya Esta verdad Que habla aquí El Señor Es opuesta A la hipocresía Mucha gente Conoce Biblia Pero no la vive Es una verdad Que ellos no experimentan La verdad Tiene el poder De cambiarnos Amén Amén La verdad Tiene el poder De transformar La vida del hombre Amén El simple conocimiento Lo que hace hermano Es un religioso más Amén El simple conocimiento Lo que hace Lo que Jesús decía En el capítulo 23 De Mateo Los fariseos Él les dice Ustedes recorren Mar y tierra Haciendo un prosélito Y lo hacen Dos veces más Hijo del infierno Que ustedes mismos Era conocimiento muerto La verdad La verdad transforma La verdad cambia La verdad se deja sentir En nuestros corazones Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Aleluya Porque hay gente Porque hay gente que no puede Cambiar No puede ser Transformados Hermanos Porque lo que ellos Tienen es Conocimiento Sabe que de eso Está lleno mucha gente Ahí en el pueblo Donde nosotros estamos Yo me sorprendía Me mandan un video De una iglesia Que está como una milla Donde nosotros Dos millas quizás Toda una discoteca Completa Hermanos Dijo que barbaridad Sabe como se llama eso Conocimiento Letra Que mata Como dice Pablo La letra mata Dice El espíritu Vivifica Gloria a Dios Aleluya Y la palabra de Dios Es espíritu Amén Gloria a Dios Vivificante hermanos Para nosotros Gloria a Dios Amén Dicen amén los hermanos Amén Aleluya Esta verdad hermanos No se compromete Gloria a Dios Aleluya Con la maldad Porque es verdad Transformadora Si Sabe usted Cuando la gente Cree en algo Yo hace Hace un tiempo Escuchaba una parábola Hermano De 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 un hombre Que se inventó Una mentira Y la creyó Como que era verdad Dice que él se fue Hermanos Al parque de la ciudad Era una zona costera Y se fue al parque Y dijo Una ballena en la playa Una ballena en la playa Una ballena en la playa Y la gente comenzó A irse para la playa Dice Cuando él vio El parque vacío Dice Pues yo voy a ir A ver también Dijo La verdad Tiene el poder Hermano De hacer los hombres Cosas Que muchas veces El hombre No cree que puede hacer Medito sea el Señor Cuando nosotros Le damos cabida A la verdad Del evangelio Esta verdad Tiene el poder Para transformarnos Amén Aleluya Mira hermano Esta verdad Tiene el poder Hermano Para hacer del hombre Y de la mujer Personas hermano Que el mundo Si a mí le dice Yo nunca pensé Que a doña fulana Iba a cambiar No pero es que la verdad La que transforma Amén Es la verdad La que cambia Hermano Es la verdad La que nos libera Alabado sea Dios En esta hora Amén Gloria a Dios Santo Evangelio de Juan Capítulo 7 En el versículo 16 y 17 El Señor Nos aclara Por qué la gente Hermanos amados Vive como vive Jesús le respondió Y dijo Mi doctrina No es mía Sino de aquel Que me envió El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina de Dios Ahí es donde está el problema La gente no quiere Hacer la voluntad de Dios La gente quiere hacer Lo que a ellos Les da la gana Si hermano En las iglesias Usted sabe que la gente Viene Se va Dice Pastor me voy Ya oro a Dios No pero Tengo ganas de irme Y se va Y se despide Pero el pastor dice Donde está la familia Por la China Anda Dice Que anda haciendo Allá usted hermano No sé Sentí que una voz Me dijo que me viniera Santo Dios Y a qué se fue Habla chino usted No hermano No hablo chino Y entonces Qué anda haciendo La gente hermano amado Por eso es que la gente Vive como vive Porque ellos no quieren Hermano Hacer la voluntad de Dios Santo Cuando usted hace La voluntad de Dios Usted conoce Que esta palabra Es verdad Si amén Y eso es lo que el Señor Dice Conoceréis la verdad Dice el Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Esa verdad hermanos Amén Maravillosa Sí Que aunque nos golpee Decimos como Pedro Señor A dónde vamos a ir Amén Si tus palabras Son verdad Ellas son vida Ellas hacen Y nosotros Lo que bendito sea Tu nombre Nadie más podía hacer Amén Hermano La verdad La verdad duele Cuando usted va conociendo La verdad Usted se incomoda Con la verdad Usted se ofende Con la verdad Me atacó Me golpeó Ese mensaje Fue para mí Santo Dios Yo le digo Dele gracias a Dios Que Dios Se lo mandó Solo usted Y a los demás Lo dejó sin nada ¿Verdad? Santo Dios Le golpea la palabra ¿Sabe qué? Dele gracias a Dios Que aún tiene sensibilidad Amén Porque muchos han perdido Hermano La sensibilidad La palabra Amén Predican y predican Y predican Y a ellos les da lo mismo Hermano Que predique quien predique Amén Ya no sienten Ni les duele Ni les alegra Aleluya Santo Dios Sí, Señor A su nombre Gloria a Dios Aleluya Juan 17 17 Dice el Señor Santifícalos En tu verdad Amén Miren el poder Que tiene la palabra De santificarnos Sí Y ustedes y nosotros Necesitamos darle cabida Esa palabra Amén Cada día Para que nos santifique Las entrañas Del alma Hermanos Amén Que nos transforme Gloria a Dios Aleluya Amén Tu palabra es verdad Dice el Señor Amén Amén Ay hermanos Pero como le gusta Al hombre La mentira De verdad ¿Cómo hermanos? Aleluya Nosotros estábamos En Curarén El domingo pasado Hermanos El domingo Antepasado Estábamos ahí En Curarén En Honduras En la montaña Y los hermanos Habían invitado Hermanos A unas iglesias Del área Allí para Para un culto Que iban a tener Un culto unido Que se iba a hacer De los días Que íbamos a estar allí Y un pastor Le dijo No No puedo ir Le dijo Y dice que de momento Se organizó Una enseñanza matrimonial A la hora del culto Que le habían invitado Que ellos no tienen parte No tienen culto A esa hora Y dice el hermano Que unos hermanos Llegaron De los bautistas Llegaron Y dicen ellos Hemos venido Porque queremos Escuchar Palabra de verdad Gloria a Dios Hermano Va a llegar el momento Donde muchos De los que están En esos cementerios Se van a salir Porque la gente Se va a cansar La gente va a decir Pero yo necesito Algo más Yo necesito No simplemente Que me estén diciendo Usted va a ser millonario Los calvos Las evidencias Por allá afuera Están Que van a tener plata Así dicen hermanos Así dicen Yo no sé Gracias a Dios No necesitamos Terapia Hay gente Que se va a cansar Hermano De que lo estén Entreteniendo Yo pensaba Que el evangelio Era algo más Porque el evangelio Es más hermano Más que llegar Un domingo Un miércoles Sentarse Diez minutos Hace poco Unos bautistas Del pueblo Nos llamaron Nos dijeron Queremos ayudarles Y ellos Bueno Vamos a ver Que pasa aquí Verdad Y fuimos hermanos Fui a la reunión Con ellos Unos gringos Ahí Me dice el hombre Me ha contado Fulano de tal Que ustedes Se están rentando Y que Pues Están teniendo Ciertas dificultades Con la estructura Allí Y queremos Ayudarles Nosotros Ajáles Y explíqueme Cómo está eso Es verdad Tenemos dificultades Es verdad Y liqueo Por aquí Por allá Y los dueños Del edificio Están ahí Peleando Que no quieren ¿Qué es lo que ustedes Están ofreciendo? Pues queremos Dice Formar un partnership O sea Que ustedes Vengan a ser Como nosotros Yo dije Dios mío Antes de volverme Bautista Llévame señor Con respeto Porque hay un par De bautistas Poquitos hermanos Que guardan la palabra Poquitos Pero la mayoría Cuando el hombre Me dice ¿Cómo es su programa? Tenemos un edificio Aquí De los que tenemos Que casi No lo usamos Y queremos Estamos pensando En dárselos A ustedes ¿Cómo es su programa? Bueno Le digo Mire Ya le expliqué Y dice el hombre Dice uno De los que estaba ahí Dice Con sonido De sarcasmo Dice aquel hombre Ustedes han tomado Muy en serio La oración ¿Verdad? Y yo me quedé bien Y le dije Nosotros hemos tomado En serio La oración Y la palabra ¿Y sabe qué hermano? Yo le digo A los hermanos Al menos que alguno De ustedes Quiera hacerse bautista ¿Verdad? Ahí está la puerta abierta Espero que Dios Nos libre Porque hermano Hemos conocido La verdad Por eso nosotros Debemos de luchar Por la verdad ¿Usted cree Que esta palabra De la verdad? Luche contienda Contra las mentiras Contra las herejías Contra uno mismo Pablo le dijo A Timoteo Cuídate de ti mismo Le dice Y de la doctrina Porque hermano Podemos engañarnos Nosotros solos Estando todos chuecos Pensar que estamos bien Por eso nosotros Debemos de cuidarnos Hermanos Conocer la verdad Mire esta verdad eterna Nunca tendrá fin Hermano Le agarra la Biblia Todos los días La palabra le habla Bendito sea el Señor ¿Saben que se está dando En las redes sociales? Sesiones proféticas ¿Para quiénes? Para creyentes Cabeza hueca Hermanos amados Que no escudrían la palabra La gente allá anda Buscando hermano Como el perro ¿Verdad? Sabueso hermano Buscando ¿Qué? Que agarrar en el camino Y aparecen esos falsos Predicadores Allí la gente Corre Por centenares Oiga Por millares La gente no quiere La verdad Quiere mentira Y el libro de los hermanos Voy a organizar Una sesión profética Y le voy a leer Ezequiel 37 Santiago 4 Aleluya El resultado hermanos De creer Y permanecer Es conocer La verdad Conocer esta verdad Hermano Yo necesito ir A la universidad Al instituto Para conocer No hermano La verdad Y no está mal Que usted vaya Si alguno aquí Es teólogo ¿Verdad? Ya sé que hay un montón De teólogos Le decían hermano Rania Hasta miedo Me da pararme En el altar Ya le digo Todos los teólogos Están con el ojo En uno La mejor verdad Hermano amado Sabe cuál es La que la palabra Le previene Cuando usted Se tira de rodillas Y le dice Señor Dame tu espíritu Para entender La palabra Abre mi corazón A la palabra Que tu palabra Transforme mi vida Señor Oh hermano Amado Amén Cuántas veces Dios le ha hablado Usted abrió la palabra Y dice Señor háblame Y usted comienza a leer Y hay un verso En el que usted Tropieza Y siente que esa palabra Hermano Es como Óigame Como una daga Que le traspase El corazón En ese momento Y dice Gracias Señor Pero cuál es El segundo resultado Hermanos Dice el Señor Seréis La verdad Os hará Libres Amén La verdad Libera Amén El hombre Ya no tiene La carga De culpabilidad Hermano Por eso es que El pueblo Hoy hay pueblo En el Señor Hermano Que camina Desorientado Camina buscando Donde hay un profeta Donde hay un culto Profético Por favor Dímeme un culto Profético Necesito que el profeta Me diga algo Y viene el profeta Sierva Sierva Así dice el Señor Te voy a bendecir Y la sierva La más chismosa Del edificio Hermano De la colonia Aleluya Santo Y el hermano El más coqueto Dime el trabajo Pero la gente Anda buscando Una mentira Porque la verdad Liberta Conoceréis La verdad Y la verdad Dice el Señor Os hará Libre El hombre Es libre De la sombra De la duda Porque Jesús Ha revelado Esa verdad Él ha revelado Esa verdad La verdad Hermano Liberta al hombre De las cadenas Del pecado Ya no somos Esclavos Aleluya La verdad Nos hace libres Ya no hay culpa Verdad hermano Usted camina en la calle Como cuando no le debe A nadie Verdad Pero cuando le debe A alguien Una persona Que es lo que hace Hermano Ahí anda pendiente Si va a la iglesia Si va a la iglesia Se quede La última banca Porque el hermano Que le debe Esté en la primera Y al no más El hermano Dice Y al pueblo El Señor Dice Amén Y el hermano Sale como Espíritu Sale del culto Porque no es libre Hay una carga Hay una culpa Pues sabe que El creyente Ya no anda Esa carga Hermano El como creyente Ya no andamos Esa culpa Dios nos ha perdonado La verdad Nos ha hecho libres Alabamos Vamos al libro De romanos Vamos a leer Unos versos Hermano Aleluya Romano capítulo 7 Versículo 23 Dice Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y me lleva cautivo A la ley Del pecado Que este en mi miembro Mira lo que hace Hermano La ignorancia De la verdad Lleva al hombre cautivo, cautivo, ¿en qué? al pecado, hechos, romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne, es muerte, pero el ocuparse del espíritu, es vida y paz, qué lindo, ¿verdad? Aleluya, verso 15, del capítulo 8 de romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, si arrepintió usted de sus pecados, el Señor ya los perdonó, pero hay gente que vive hermano todos los días arrepintiéndose por el mismo pecado de hace 20 años, a Dios nos libertó y a Dios nos perdonó, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Aleluya, la verdad liberta al hombre hermano de las cadenas de la muerte, romanos 8, 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, oiga, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el hombre hermano ya no anda con esa carga, la verdad hermano se liberta al hombre del juicio y del infierno, ya no hay temor de lo que viene en el futuro, ay, yo no sé si me voy a morir mañana y si se muere hermano, ¿qué va a hacer pues? es más preocupándose se muere más rápido, ¿sabe usted que hay una especie de diabetes que es emocional? sí, es emocional, las emociones generan eso, yo no sabía de eso, hasta hace como unos 18 años atrás, verdad que mi papá en El Salvador estaba ahí, y papá, ¿cómo está aquí hijo? tengo el azúcar, así, asá, lo trajimos, verdad, los Estados Unidos, yo anduve con él para arriba y para abajo, todo un mes hermano, examen aquí, examen allá, ya de último el médico dice, don David dice, no, su papá no tiene nada, lo que él tiene es una diabetes emocional, o sea, las emociones hacen que eso en el hombre se, o sea, no es que es mentira, es una verdad, pero lo que dispara eso son las emociones, porque usted cree que muchos pastores sufren de diabetes hermano, y de ataque al corazón, ¿sabe por qué? las presiones emocionales del ministerio, miren lo que hacen las ovejas de los pastores hermano, algunos nos dejan calvos, ¿verdad? y otros nos van matando poco a poco hermano, dice, no, no tiene nada, a la semana que se fue para el Salvador, ya estaba otra vez con la azúcar por las nubes hermano, terrible, ¿no? porque la gente vive hermano, bajo el temor, ¿qué temor puede tener el creyente hermano? David decía, no temeré mal alguno, el salmo que leía la hermana, tu vara, tu callado, me infundirán, me inyectarán, aliento, aunque anden valles de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, si el Señor es mi ayudador, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, si el Señor nos ha, esta libertad, esta palabra, esta verdad, que nosotros necesitamos hermano, alimentarnos, para libertarnos de todos esos temores, tenemos temor, a las noticias, a los resultados del examen, a lo que el médico nos pueda decir, hermano, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, hermano, la gente a veces dice, ustedes, los pastores son muy frescos, pero yo no puedo cambiar nada, usted no puede cambiar nada, en Choluteca, yo miro a un hermano, que el año pasado, lo vi así, fortachón, y lo miro y así, que era un esqueleto, hermano, que le pasa, pastor, me dieron noticias, que tengo diabetes, pero yo he visto, que otros que tienen diabetes, y se ponen así, de gorditos, le digo, es que la noticia, me está matando, la noticia, lo está matando, y los grandes botes, de Coca-Cola, hermano, sí, el pastor sabe, cómo la gente toma Coca-Cola, en Honduras, hermano, terrible, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, hermano, no, usted se va a morir, por el temor de las cosas que pueden ser, y el único que debe de vivir de esa forma, es el impío, no el hijo de Dios, hermano, el hijo de Dios, debe de en esas situaciones, de adversidad, de lo que sea, confiar, hermano, no estamos solos, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, para nosotros los creyentes, todo tiene un propósito, todo, hermano, las dificultades del camino, tienen propósitos, aleluya, que es lo que decía Pablo, en Romanos capítulo 8, hermano, cuando él comienza a enumerar, un sinnúmero de situaciones difíciles, hambre, desnudez, muerte, peligro, verdad, cuántas cosas, hermano, él comienza, y termina diciendo, nada de estas cosas, me puede separar, del amor de Dios, en Cristo Jesús, eso debe de ser, hermano, nuestra preocupación, que nada de las cosas alrededor, nos separen, hermano, hay situaciones, en las iglesias, hay situaciones, en la familia, hay situaciones, con los hijos, hermano amado, hay situaciones, verdad, personales, físicas, de salud, pero lo que debemos de asegurarnos, es que nada de eso, hermano, nos separe, del amor de Dios, si nosotros creemos, y permanecemos, vamos a ver el resultado, de conocer la verdad, deleitarnos, en esa verdad, proverbios, capítulo 4, verdad, dice, compra la verdad, y no la vendas, aleluya, la verdad, hermano, y esa verdad, nos va a mantener, libres a nosotros, esa verdad, amén, gloria a Dios, pero de lo contrario, hermano, corremos peligro, como mucho más, póngase en pie, por favor, gloria al Señor, aleluya, gracias, 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 Gracias.